Queridos amigos, hoy me jubilo. Cuando llegué a la mayoría de edad, estaba leyendo ofertas de trabajo en el periódico y me estaba preparando para salir a una de vendedor de enciclopedias, nada menos. Y en ese momento me llaman de la academia, en que entonces estaba estudiando guitarra, diciendo que sí quería ser profesor. Desde ese día he dado clases sin parar, sin una sola pausa. 42 años de profesor de música, 34 de ellos en conservatorios. ¿Qué os puedo decir? Soy músico antes que ser profesor. Y si tuviera que definir mi relación con la música, lo único que puedo decir es que es amor. Es amor. Yo solo me he sentido, como me puedo sentir, escuchando las armonías de un divisi, escuchando música de otras culturas, escuchando las maravillas que hay en el siglo XX, solo me he sentido de la misma manera cuando he estado enamorado. Con lo cual sospecho que estoy enamorado de la música. Y como lo que me ha impulsado como profesor es el amor a la música, pues he tomado muchas decisiones que a lo mejor no hubiera tomado, si lo hubiera considerado un simple trabajo. Me he metido en peleas para defender la creación, en las que no tendría por qué haberme metido, si fuera un simple funcionario. Es quizá por eso que durante un tiempo, mis alumnos me pusieron el apodo de El Quijote. Pues sí, si he sido quijotesco, lo he sido por amor y con todo el orgullo. Bueno, y quizá, ya me estoy poniendo un poco cursi con el enamoramiento, pero permitísmelo, solo me voy a jubilar una vez en la vida. Bueno, pues yo no sé, si estáis enamorados, os encantan los gestos de la amada o del amado. Y a lo mejor algo en lo que no se fijaría nadie más, un lunar, la manera de sentarse o algo así, os tiene completamente fascinados. Pues será quizá por eso, por lo que yo he estado siempre completamente fascinado, por lo que llaman rarezas en la música. La música de otras culturas, la música de periodos que la gente no suele escuchar, a mí me fascina, me fascina. Bueno, yo no sé qué voy a hacer ahora, tengo muchos planes, pero vamos, no sé qué va a ocurrir a partir de que me jubile. Pero sí os aseguro que en el centro de todo va a estar la música. Y aquí podría parar porque es lo que no quería olvidarme de decir con la despedida. Pero si sois pacientes conmigo unos minutos más, os digo más cosas. La primera. He recibido un regalo maravilloso para la jubilación. Una recompensa tan bonita como no podéis imaginar. Una pareja de ojos que funcionan. Me he operado recientemente de cataratas, pero aparte de la mejora de ya no tener cataratas, resulta que me han corregido parte de una enfermedad degenerativa que tenía en los ojos, o que tengo en los ojos desde el nacimiento. Resultado, veo como no he visto en todos los días de mi vida, como no veía ni de pequeño. La enfermedad degenerativa sigue ahí, volveré a degenerar, pero entre tanto tengo unos años de ver como no os podéis imaginar. Y una recompensa de verdad muy bonita, muy bonita. Alumnos, solo he hablado de mi amor a la música y no he hablado de la actividad profesional. Mi labor la he ejercido fundamentalmente en dos conservatorios, pero muchos sabéis de mi compromiso con la música contemporánea y muchos sabéis que he dado cursillos, conferencias y todos los formatos que podéis imaginaros en conservatorios de toda España. He conocido muchos alumnos, literalmente miles de alumnos. Anécdotas podría contaros mil, pero dejadme que os cuente una de las que me parecen más bonitas. Un cursillo, termina el cursillo, me viene una alumna con un desparpajo admirable y me dice, bueno, yo es que de música contemporánea no sabía, pero después de este cursillo que has dado, Lutovlaski, un amigo. Y espero que haya sido amiga de Lutovlaski durante mucho tiempo. He tenido alumnos maravillosos, maravillosos. He tenido alumnos absolutamente geniales. Y algunos me embanezco de haberles ayudado a alcanzar lo grandes que han llegado a ser. Igual que he tenido compañeros geniales, igual que he conocido a músicos excelentes. Pero la labor principal del profesor, entiendo yo que es con los alumnos, nunca con las burocracias. Y solo por los buenos alumnos, ya os digo yo, que merecen la pena los malos alumnos, solo por los buenos alumnos merece la pena que nos estén cambiando de plan de estudios cada rato y por los buenos alumnos merecen la pena todas las juntas directivas habidas y por haber. Ser profesor me ha valido de mucho. Soy músico antes que profesor, pero agradezco, de verdad agradezco, los alumnos maravillosos que he tenido. Alguna gente que ya sabe que me jubilo me ha escrito diciendo que los alumnos me van a echar mucho de menos. Os pido que no. Os pido que no me echéis de menos. Es muy bueno que las generaciones se renueven. Es muy bueno que vengan buenos profesores con nuevos puntos de vista. No me echéis de menos. No soy necesario. Ninguno es necesario. Lo que es auténticamente necesario es seguir creando. Lo que es auténticamente necesario es seguir escribiendo, seguir haciendo música. Es necesario seguir inventando. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Y me despido y me vais a permitir despedirme como nos despedimos los músicos.